Esa paz Y hay que aprender a vivir Esa paz Que no supimos crear Quiero volverte a ver sonreír Cuando las velas ardan y saquen chispas No lo sé enamorarse otra vez Aunque la primavera ya sea un glacial Esa paz Y hay que aprender a vivir A un kiloparsec de distancia alcanza A visualizarse lo mejor Milimétricamente creciendo El respeto entre la raza humana Esa paz Que no nos supieron dar Quiero otra vez volverlos a ver Enamorados entre las barricadas Cortando el paso a la estupidez Del entertainment De la mediocridad Esa paz Esa paz Que no te hicieron creer Es el amor ancestral del universo Que se gestará en nuestros vientres Oh 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 Gracias.